Vamos Colombia No te vayas por Dios hijo ingrato Me decía mi viejita querida Solo vas a rodar por el mundo Y eso puede acabar con mi vida Todavía en la estación me abrazaba Con su llanto mojaba mi pecho Yo tan solo en el viaje pensaba Ya no quise escuchar sus consejos Hace un año me fui de mi tierra Nadie, nadie sabía donde andaba Yo escribí desde el día en que me fuera Y a mi madre encontré sepultada Música Hoy me vende cantina en cantina Huerfanito cual pluma en el aire Música Pido al cielo que sirva de ejemplo Esta historia que encierra el corrido Hasta el día que uno quiere ser bueno Nunca espera la muerte a un perdido Música